Hola, soy Verna y te invito a que te quedes en casa. También te recuerdo que es estrictamente necesario que si sales a la calle por algún motivo, hagas uso de cubrebocas y de gel antibacterial. También te recuerdo que es sumamente importante que cuando regreses a tu casa te laves las manos por lo menos 30 segundos con agua y con jabón. Recuerda que esto nos afecta a todos, unidos con uno solo.